¡Feliz Navidad! No, iba a cantar. Hola, chicas y chicas. ¿De qué estás en un nuevo video? ¿Por qué no les da música? ¿No? Último día del calendario y mañana vamos a ver de qué trata el evento. Ok, ya vimos la información un poco así. No sé por qué me volvieron acá. Ah, y les recomiendo que no gasten ni un solo PA hoy. Porque mañana vamos a tener que gastar bestialmente. Como ven, yo tengo 39 que lo voy a tener que ahorrar. ¡Qué tentación! ¡Ay, ya se ha emocionado! Le pedí a alguien que no me haga spoiler. A ver, hay que tratar de ir a una imagen. ¡Ve a este cabezanchoa! No, no, no. Bueno. Bueno, acá la última parte del vestido. Pero vamos a ver la imagen. ¡Has conseguido la imagen! ¡Pero, what the fuck! ¡No hay nada! ¡Ay, está hermosa! ¡Ay, esta parte de what the fuck era esta cosa! ¡Ay, estos son muy lindos! Me encantan. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué? La vuelta rojo. ¿Qué? Yo creo que todas las sucretes se metieron de golpe. Bogearon la página. Ven. Bueno, vamos a ver el atuendo. Es que, o sea... Las sucretes... Estamos petando la página. Todas emocionadas por ver la imagen. ¿Cómo no la vamos a petar? ¡Ay, Dios mío! Aunque me hubiera gustado que apareciera sucret. Pero no importa. Mañana, o sea... Hasta el 2017 vamos a subir videos diarios, al parecer. Mañana voy a subir de qué tratan los minifugos porque... ¡Ay, están claros! Porque mañana sale. ¡Ay, Dios mío! El vestido... Lo malo es que solo lo voy a utilizar para el noviaz, de seguro. A ver, ¿cómo se su sucret? Entonces, es que me dejan... A ver, voy a pausar. Bueno, así se mi sucret, se vea hermosa. Voy a guardar la imagen. Lo siento, lo tengo que hacer. Y... Vamos a ver mi imagen, que o sea... En serio, yo pensé que iba a salir sucret. Pero... Me ratearon. Ah, ya estaba diciendo que me robaron la imagen. Bueno, eh... Acá lo encontramos en fotos especiales. Ese... Espero que ustedes hayan conseguido de todo. A ver. Mi imagen carga... O sea... Está muy sexy. Qué malo que yo no lo tengo rediseñado. Ay, que enti. Armin. Ay, me preguntó... ¿Qué harán estos regalos? Ay, ya sé que Armin es mi chico. Ok. Ah, la imagen de Lizandro, pues... Voy a intentar conseguirla. Eh... Bueno, Feliz Navidad, aunque hoy es mañana. Y... Eh... Voy a ver una cosa. Aquí se pueden comprar las casillas. Esperen. Y después se espere el video, ¿ok? Tengo suerte de haberme metido en una porque mantenimiento a mis cojones. Las sucrex petaron la página. ¡Bum! En serio, es que me cago. La petaron. ¿Cuánto tiempo cantabas, Borba? Bueno, acá estoy en la cuenta de mi hermano y... De mi hermano. ¡Y me rapearon PA! O sea, tenía 69. Y leía el hacky. ¡Bum! Se me fueron tres PA. Un paso. Aunque sea un paso. ¡Me robaron! Pero voy a ver si puedo comprar las casillas. ¿Qué? Es que yo meto todas las casillas, pero... Se me volvió recolectar. ¿Ya puedes? Se me volvió recolectar. ¡No! ¡Búganme, no te deté! Comprar fea, pero me refiero a comprar casillas. No sé por qué se actualizó la fina. Yo no sé nada. A ver. ¡Carga! No, Chinomiku. ¿Por qué eres tan rol? Primero, dices que las bolas son un minijuego. Y que ese minijuego conseguimos tickets. O eso es lo que yo creía. Bueno, sí, creo que me imaginé. Y después, no nos vas a comprar las casillas como en los otros años. No, Chinomiku. ¿Qué te pasa? ¿No ves que estoy sufriendo? Pobre sucre, esta. ¡Pobre sucre! Que no puede comprárselo. ¿Saben cuántas? Miren, solo tuve 3 de 5 sucrets que obtuve la imagen. Vamos. ¡3 de 5! O sea, esta y otra sucrets no la obtuve. Maldita sea. Maldita sea. Y así es como no pude comprar una casilla. Esperemos que mañana se pueda. Chinomiku, no seas malo, porfa. Danos esta bendición que quiero la imagen con todas mis cuentas. Es que me despisté unas veces y creo que lo recogí, pero no recogí nada. Soy un pendejo. O sea, voy a tener las imágenes con todas. Me cago en todo. Bueno, chao. Ay, nos vemos mañana. Ah, esperen, esperen que ya me salgo. No, no puedo comprar. Me queda así ahí. Oh, Dios mío. Sin las 7 y ni las 12. Maldita sea. Bueno, chao. 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 Chao.